¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Estás chico? Gracias por los aplausos. Y continuamos con nuestro programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Y por supuesto llegamos gracias a Zapatillas New Athletic, apoyando el deporte y la cultura. Y por supuesto tenemos acá una guapa mujer que viene desde Huancayo a presentarnos unas primicias. Bienvenida, Joana Mendoza. Muchísimas gracias Isabelita por la invitación, sobre todo me siento muy contenta y feliz de estar en este tu bonito programa Tuquilla Perú. Nosotros venimos directamente de nuestro Valle del Mantaro, Huancayo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Reina! Y nos vienes a presentar por supuesto tu tercera producción, ¿no? Claro que sí. Y un éxito, una primicia que recién estamos sacando para este año 2019. ¿Qué te parece si lo presentamos ahora? Claro que sí. Ahí está. Para todos ustedes con mucho amor y cariño, tu chica dorada, Joana Mendoza. Tus recuerdos. Primicia, señores. ¡Adelante! Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Porque la espera terminó! ¡Ya llegamos otra vez, otra vez! ¡Ey! ¡Con más fuerza que nunca! ¡En su consagración total! ¡Desde el centro del Perú! Joana, Joana, Joana Mendoza. Una cerveza tomaré, otra cerveza brindaré, una cerveza tomaré, tomaré, tomaré. Cervecita voy a tomar, una caja quiero beber, borrachita me quedaré, tus caricias olvidaré, tus traiciones también lo haré, solterita me quedaré, tal vez nunca te olvidaré, por el tiempo que yo te amé, yo te juro que seré feliz, solterita me quedaré. Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, eso me enseñaste. Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, eso me enseñaste, por culpa de tu indiferencia y tu mala voz, este mi corazón ya no sabe querer, yo ya no sabe amar, no, no. Sabias palabras, una mujer sufrida, y ese curito. Una cerveza tomaré, otra cerveza brindaré, una cerveza tomaré. Cervecita voy a tomar, una caja quiero beber, borrachita me quedaré, tus caricias olvidaré, tus traiciones también lo haré, solterita me quedaré, tal vez nunca te olvidaré, Por el tiempo que yo te amé, yo te juro que seré feliz, solterita me quedaré. Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, eso me enseñaste tú, ay amor, amor, compréndeme, ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, eso me enseñaste tú. Y esto es tu sentimiento, Juan Esplín, ese y ese record, grita Perú. Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, soltera vivo mejor, eso me enseñaste tú. Ay amor, amor, compréndeme, yo ya no sé querer, yo ya no sé amar, soltera vivo mejor, eso me enseñaste tú. Los amores vienen y se van, pero la amistad perdura para siempre, si o no, rocita es final. Como baila como cosa, y nos vamos bailando. y nos vamos por todo el sur peruano, y nos vamos por todo el sur peruano, y nos vamos por todo todo el sur peruano. Y nos vamos por todo el sur peruano, ¡Aplausos, chicos! ¡Qué día de la alegría! En el set, por supuesto, en el set de New Athletic, por supuesto. ¡Qué bonita canción! Mendoza, qué bonita canción tus recuerdos. Abre cuenta un poquito sobre el tema. ¿Cómo te inspiraste? Esta bonita inspiración de nuestro gran amigo Juan Sli, un tema inédito para todo nuestro público maravilloso y estoy muy segura que será un éxito más de tu chica dorada, Joana Mendoza. Claro, reina de esos. Estamos seguros que será un exitazo, por supuesto, ¿no? Y cuéntame, qué proyectos, presentaciones, las giras. Adiós, gracias. Vamos recorriendo nuestro hermoso Perú. Estuvimos Huancabelica, toda la célula central, Huancayo, el Brian, todo nuestro hermoso Perú, ya sabe de nuestro trabajo y muy prontito también tenemos un proyecto. S&M Producciones, Joana Mendoza, tu chica dorada, junto a los pelinos del ritmo. Nos vamos a Bolivia este fin de mes, ¿no? En febrero. Claro, están recargadísimos, ¿no? Llenos de contratos, por supuesto. Y presentanos otro tema de producción. Este tema que vamos a presentar, el borracho para todos los chicos que siempre se están emborrachando, sobre todo para todos los felinos del ritmo, ¿no? y el tema dice no traes ni siquiera dinero, pero eres conchudo y me pides la cena. Así son, así son, no traen dinero, vienen borrachos, nada da, para la casa ni siquiera aportan ni trabajan y así todavía quieren serán así los hombres. Así es, Isabelita. Ahora, vamos a empezar el tema, ¿no? Claro que sí, con mucho amor y cariño esta hermosa primicia de tu chica dorada Joana Mendoza, el borracho. El borracho, adelante. Esto no es cosa del momento, es el sentimiento de tu chica dorada Joana Mendoza y los peligros el ritmo. Más unidos que nunca ¡Hey! Y es el pasito para bailar y es el pasito para gozar. Báilalo, báilalo, suavecito, gozalo, gozalo, despacito, báilalo, báilalo, suavecito, mi amor. Suavecito, suavecito. Otra vez llegaste borracho y otra vez llegaste muy tarde y ya no sé qué haría contigo, todos los días es lo mismo. Estás apetando cerveza y estás apetando cigarro, encima eres un conchudo. ¿Quién es un conchudo? sopa, mi amor. es el pasito, mi amor, mi amor, mi amor. Y hace pasito, siéntelo, siéntelo Y hace pasito, gózalo, gózalo Y hace pasito, siéntelo, siéntelo Siéntelo, chiquita Otra vez llegaste borracho Y otra vez llegaste muy tarde Y ya no sé qué haría contigo Todos los días es lo mismo Estás apetando cerveza Y estás apetando cigarro Encima eres un conchudo Ni siquiera traes dinero Encima eres un conchudo Quieres que te sirva la cena Ley de los borrachos Si no estoy con ella Estoy con la botella Échale compadrito Problemas, más problemas Toda la vida problemas Me arrepiento, me arrepiento De haberte dado mi cariño Problemas, más problemas Toda la vida problemas Me arrepiento, me arrepiento De haberte dado mi cariño Y yo sé que te gusta Y yo sé que te encanta Y yo sé que te gusta El toquecito de los pelinos De ritmo Es el zapatito 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 Saca, no, saca, no chispas Son las melodías De los unidos del ritmo Vamos, pedido, antes sano Iván Esri Kevin Carbomaca Freyland Bancar Michel Ese coquito Cliver y Nostrosa Maxi Friado Ese señor Vino que olvides de Briller Salvador El alemán Que bonita canción Aplausos chicos Ay, ay, ay Así estuvo la canción Como aplauden por su tema ¿No? El borracho A ver Y yo Anita, ¿no? Yo Anita Yo soy Anita, disculpad Te emociona Yo Ana Mendoza Tu chica adorada A ver Queremos escuchar Una canción a capella A ver El borracho A ver Para todos nuestros chicos Que les gustan Así que A ver Vamos A ver Vamos A ver A ver A ver Estás apestando A cerveza Estás apestando A cigarro Encima Eres un conchudo Ni siquiera Traes dinero Encima Eres un conchudo Quieres que te sirva La cena Ay, ay, ay Qué bonita canción Aplausos chicos Aplausos Y número para contrato Reina Claro que sí A ver Siempre marcando Al 942-144340 O también Al 95462-3531 Directamente con Reiner Salvador O Johanna Mendoza Ay, ay, ay Ahí están los números Para contrato Muchas gracias Por estar acá En el sede New Athletic Por supuesto Acá en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Y por supuesto Y por supuesto que siempre Serás bienvenida Cuando tú gustes Reina Las puertas de Tuquilla Están abiertas Para ti Y agradecer De todo corazón Por el apoyo Y sobre todo También agradecer A Tuquilla Perú Por esta bonita Entrevista Y New Athletic Muchísimas gracias Gracias Por supuesto Un corte comercial Y continuamos Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!